Y ha llegado el momento de pedir responsabilidad y lealtad institucional. Reiteramos que la lealtad institucional de este ayuntamiento, con independencia de la opinión de los grupos municipales, ha sido impecable. Si no, que reconozca Izquierda Unida que no ha habido colaboración a la hora de crear o de buscar una solución definitiva a la subestación eléctrica, que es fundamental y es imprescindible para el funcionamiento y la conclusión de la obra del tranvía, donde ha sido el ayuntamiento, en colaboración leal con la Junta de Andalucía, donde se ha podido buscar una solución. Ese es un ejemplo de lo que es la colaboración institucional y de cuál es la voluntad de acuerdo entre el Gobierno de San Fernando y la Junta de Andalucía cuando tenemos interlocución con la Junta de Andalucía, evidentemente. Por lo tanto, este pleno, el pleno del tranvía, el pleno donde vuelve a resucitarse, no ya la problemática del tranvía, sino la desesperación que sobre las obras del tranvía cunde en estos momentos en los ciudadanos de San Fernando, hace que, de forma espontánea y coincidente en el tiempo, tres de los cinco grupos municipales hayan presentado mociones para tratar sobre cuestiones referentes al tranvía, que serán de nuevo ampliamente debatidas. Y esperemos que sirva de algo y que sirva para abrir la puerta de la colaboración institucional entre la Junta de Andalucía y el Ayuntamiento de San Fernando. Y, desde luego, volveremos a exigir quienes nada tuvimos que ver en el impulso político de la obra del tranvía que la obra se termine cuanto antes y no de la mejor manera posible. No como se pueda, sino como se prometió que se dijo que se iba a hacer. No nos vamos a conformar con menos y creo que eso debe quedar totalmente claro.